Haciendo una visita ubicada a 60 personas, no lo puedo decir, era hermosa la casa. Son una maravilla, sí, es una pena que se queden en el olvido. Estas colonias antes eran colonias de palacios, y pues bueno, también dentro de mis preocupaciones es que todas estas casas las están demoriendo para hacer multitudinarios edificios que terminan con nuestro patrimonio cultural, pero ojalá que la rescaten y pues ojalá que pronto también esa zona de la ciudad que tiene tantos tesoros guardados, pues se vuelva una zona de turismo y de afluencia cultural como ella, yo pienso que le hubiera gustado. Y pues pensando en ella, que apoyó la Fundación de Orquesta Sincrónica Nacional, que la podemos seguir escuchando hasta estos días en Palacio de Bellas Artes, todos los domingos, por ejemplo, la apoyó el Patronato de Conservatorio Nacional, pues hacernos conscientes también de lo que a veces pensamos que toda la gente que está en el poder o cerca del poder, pues está corrupta, ¿no? Y a veces pues tenemos a ver un ejemplo de alguien que no fue así. Y bueno, para allá voy a tocar estas piezas que siguen, que es Guateque de Ponce, que tiene el ritmo ya del lanzón, que lo compuso estando en Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!